Y los jugadores de Blumen han autorizado a Favol que presente una demanda colectiva por falta de pago. Eso se hará hasta el próximo viernes máximo. De lo económico todavía no se sabe nada, no aparece, no hay plata diría yo. La plata para el sueldo del plantel no apareció, motivo por el cual los jugadores ordenaron a Favol ingrese la demanda colectiva. El jueves podría estar ya ingresada, la conocerá el tribunal el día jueves o viernes y de inmediato la notificación procede de inmediato. El presidente de Blumen informó que están buscando el dinero para intentar cumplir con el plantel. Tenemos espónsoras Futuro, estamos hablando con ellos, hay un dinero también del directorio comprometido. Si es que ingresa la demanda y los jugadores se declaran libres, el titular celeste anunció que tienen un plan B. Nosotros tenemos equipo reserva, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos equipo juvenil, tenemos U-19, U-17, U-15. No estoy diciendo que vamos a llegar a eso, pero siempre hay un plan para esta cosa. ¿Por qué? Porque es con dinero y no aparece el dinero a lo que hay que hacer.